El municipio de Sonzón conmemoró el centenario de natalicio del doctor Roberto Ocampo Álvarez. Con la develación de una placa conmemorativa en el Consejo Municipal, las autoridades locales rindieron un reconocimiento a este ilustre sonsoneño de amplia trayectoria política a nivel local, departamental y nacional. Con motivo de conmemorar lo que fue su historia, su trayectoria política y como líder social y cívico, no solamente del municipio de Sonzón, sino del departamento de Antioquia. Dejo un ejemplo a seguir, no solamente por los jóvenes, sino por todos los líderes que trabajan por una causa justa, como es el desarrollo de Sonzón y el departamento de Antioquia. Entonces pienso que a buena hora debe unirse el Consejo, y no solamente el Consejo, sino la comunidad y la administración municipal para conmemorar el nombre de un líder tan reconocido que logró grandes puestos en el orden político a nivel municipal, departamental y nacional. Llegó a ser senador de la república y tenemos obras muy importantes en el municipio de Sonzón que gestionó como líder político en su momento. A este homenaje asistieron varios de los familiares del doctor Ocampo Álvarez, al igual que representantes de la comunidad sonzoneña. Estamos muy agradecidos con el señor alcalde, el doctor Obed Zuluaga y con el Consejo Municipal por el reconocimiento que le están haciendo a la memoria de nuestro padre. Estuvimos almorzando en el club argentino con representantes de la comunidad y del gobierno local y luego se dio un conservatorio en el cual hubo varias intervenciones muy hermosas, por cierto, del alcalde de la ciudad, el doctor Obed Zuluaga, del rector de la Universidad de Antioquia, el doctor Alvear y de varios amigos como el doctor Alonso Muñoz, el doctor Luis Alfonso Villegas, la señora Alicia Londoño, así como el doctor Luis Javier Osorio, quienes hicieron un recordatorio de sus vivencias con nuestro padre en su época como político, como amigo y como líder cívico de la ciudad de Sonzón. Adicional a la develación de la placa conmemorativa, le fue entregada a la familia del doctor Roberto Ocampo Álvarez la resolución en nota de estilo, donde se enaltece su memoria, su excelsa obra e inconmesurable civismo.